¿Dónde está mi hija? El gran final se acerca ¡Lárgate, Nicolás! No, Marco, me llevo a mi hija ¡Grace! ¡Me libertejo! Muchas inesperadas sorpresas ¡Nos esperan! Hay pruebas que los impriminan planeando el secuestro de la señora Francesca Maldini ¡Llévenselos! ¡Pero! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! No te pierdas, al fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche ¡En América!